Cambiamos el calendario y el alcalde, pero la basura sigue siendo uno de los puntos negros en nuestra ciudad, sobre todo después de una celebración como la llegada del Año Nuevo. Sin embargo, en esta ocasión parece haber un pequeño cambio. Somos dos personas y lo organizamos, uno para el lado, el otro para el otro lado y listo. Usted me dijo que en un momento que había cuadrillas. Sí, esas empiezan en la noche, en la madrugada, empiezan las cuadrillas. Entonces este año usted no encontró tanta basura. No, 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 está bien organizado, todo igual como siempre. Para los ciudadanos de a pie, la situación tuvo dos caras. La que se vio al amanecer del 1 de enero, en la cual estaba todo limpio, y lo que sucedió con el correr del día en que Cabancha quedó completamente sucio y saturado de basura otra vez. Acá me sorprendió pasar a las 6 de la mañana y estaba limpio. Ya estaban limpiando, regando a la plaza, que es lo que anduve, más no sé. La situación en el mercado por ahí un poco más sucia, con un poco más de olor, por el pescado, todo eso, que es esperable. Cabancha, al día siguiente era un mugrerío, pero limpiaron, se puso el diario a la estrella de Iquique, y en la tarde estaba como que si lo hubiesen limpiado. La gente no coopera, el diario dijo que eran los turistas, y yo creo que eso no es justo. Como siempre, en algunas partes estaba igual que siempre, mucho desperdicio, porque la gente a veces no entiende. A pesar de las críticas, la evaluación final parece ser una mejora en cuanto a la limpieza y la organización. Bien, está todo ordenadito, limpiacito, da gusto salir. Oiga, ¿en otros años ha visto más desorden? Sí, por lo menos yo que soy de acá de Iquique, sí, y ahora ya está un poco cambiado, está más limpio, todo bien agradable. Me encuentro que está ordenado, en otras oportunidades he visto más desorden. Pareciera que hay menos perritos sueltos también, que es importante preocuparse de eso, que influye bastante en la basura. Un problema que para nuestra ciudad no parece tener una solución pronta ni definitiva, pero que este año por lo menos fue combatido con varias pasadas de cuadrillas de limpieza.